Jorge Rubio aquí en el estudio de Interfaz, Eduardo Gaitán allá en Sao Paulo, Brasil, para los Juegos Panamericanos, los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Así es, Ana, que gusto saludarte amigos de Interfaz, un placer estar con ustedes. Vamos rápidamente con Eduardo Gaitán, que nos platica lo que está ocurriendo con la delegación mexicana en estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Lalo, buenos días hasta Sao Paulo. Así es, Jorge, qué gusto saludarte, muy buenos días para ti, para Ana Cristina, para nuestros amigos de Interfaz, transmitiendo directamente en vivo desde Sao Paulo, Brasil, en la cobertura, como ustedes bien lo dicen, de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios, amigos de Televisión Educativa, de la Agencia Informativa de Educación de México, estamos aquí presentes en el frente de batalla. Ya finalizaron las competencias, Jorge, amigos del atletismo. México tuvo una cosecha que no se esperaba, verdaderamente lo que consiguió México, la carga de metales que se lleva de regreso, es sin precedentes, seó, por supuesto, en esta primera edición de los Juegos, pero es algo que no se esperaba. Ayer tuvimos el cierre de los relevos de 4 por 400 metros con las chicas que lograron quedarse con la medalla de oro, especialmente con el cierre de Paola Morán, quien despedazó verdaderamente a sus demás rivales de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, en los chicos no fue la misma historia, porque tuvieron que conformarse con la medalla de plata, ya que Brasil en el último sprint consiguió ese metal de 24 kilates. Fue una jornada verdaderamente increíble, muy interesante. Susana Hernández consiguió también medalla de oro en el salto de longitud. Esto sucedió ayer en el cierre de las competencias del atletismo, pero esto no acaba, Jorge. También comentarte que hay otros eventos en torno a estos Juegos Panamericanos Universitarios. El medallista, multimedallista olímpico, multimedallista mundial, multicampeón mundial, Gustavo Gorges dio una conferencia a todos los atletas, a todos los medios de prensa que estamos presentes en este gran evento, hablando acerca de cómo debe ser la preparación, recordando que él comenzó en Universidad Mundial también y tuvo una buena cantidad de medallas de oro. Habló acerca de las horas de trabajo y las horas de estudio y cómo debe de ser estas horas, cómo tienen que ser llevadas a cabo para tener tanto éxito en el aspecto educativo como también en el atlético. Jorge, en unos minutos más estará el equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Los Potros, el equipo de fútbol, disputando su segundo partido en contra de la Universidad Universo de Brasil en busca de lanzar a las semifinales y pensando en las medallas. Y tenemos la previa, hablamos con Reyes Bernal, quien es el delegado del fútbol, no solamente de la Autónoma del Estado de México, sino también de la Autónoma de Nuevo León. Y esto fue lo que nos dijo al respecto. En esta formación integral que tiene el joven estudiante, que tengan esta oportunidad de participar en un evento panamericano, que tengan una representatividad institucional y una representatividad como país, por supuesto que les fortalece. Son jóvenes que la verdad son buenos deportistas, van a tener esta participación que es muy importante, pero además son buenos estudiantes y esta parte interesante en el deporte estudiantil, pues es muy buena. Ahí están las palabras de Reyes Bernal, todo listo para ese segundo partido de Los Potros de la Autónoma del Estado de México en busca, Jorge, amigos, de conseguir el boleto de la siguiente ronda y pensar en las medallas. También los que ya están listos para debutar son la selección de baloncesto, que ayer tuvo su última práctica, su último entrenamiento. Ya dejaron todo listo para enfrentar a Chile esta tarde y así tratar de iniciar con el pie derecho su participación y su andar en estos primeros Juegos Panamericanos. Jorge, eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, Lalo, si te parece vamos a revisar rápidamente el medallero. ¿Cómo está hasta estos momentos? Brasil a la cabeza con 43 medallas en total, 14 de oro. Le sigue México con 9 de oro, 12 de plata, 12 de bronce, 33 en total. Le sigue Estados Unidos, Chile y Argentina. Me gustaría preguntarte, Lalo, ¿cómo ha sido el apoyo de los diferentes rectores de las universidades para sus deportistas que están participando allá en Sao Paulo? Así es, fíjate que las autoridades académicas de las diferentes universidades, son 36 universidades que tienen atletas representándonos en estos Juegos Panamericanos y se han hecho sentir a través de diversos medios de las redes sociales, del Twitter, del Facebook. Y la vicerrectora de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, envió un mensaje a los chicos que están representando a la Universidad Tapatía, no así, también el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, por el mismo medio, por las redes sociales, por el Twitter, mandando mensajes. Por supuesto, también vía personal a través del WhatsApp con los atletas, especialmente con los potros, los de la Universidad Autónoma del Estado de México. Jorge, así sucede el acontecer diario de estos ya, pues ya el cuarto día de estos Juegos Panamericanos Universitarios y nosotros seguimos en la cobertura. Te envío un abrazo igual a Ana Cristina, amigos de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México. Seguimos aquí en el frente de batalla desde Sao Paulo, Brasil. Un abrazo a la distancia y que tengan un excelente día.